Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, Salud Diga mi amor, no quisiera perderte Así que me permitirás por Dios, pero no me lo amo Diga mi amor, no me causes la muerte Si me nacen para estar unidos Seguimos juntos en el mismo camino Ahora no sé qué te pasa, te matas, te dices adiós Se te olvidó tal vez lo que hiciste conmigo Cuando volabas, me llegaste a mi cariño Y me jurabas que jamás me dejarías Y mira tú, ahora no vas Si tú bien sabes, llame como fuera Y fui la amante, que soy bien y que se entrega Quieres negarlo, mas tus ojos no me engañan Y no más aún, muy bien lo sé ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Orgullo amazónico! ¡Inclusión!